Están abriendo la oficina, estoy recargando. Echar un fuze, así que cuidado con las metas. Creo que está en una oficina pequeña. El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer. Hijo de puta. Se metió John Piro a la bomba. Ahí está el C4, el C4, el C4 acá. Está plantando. ¡Mierda! Le han detectado. Buenísima. Hay como así. ¡Toxinas preparadas! ¡No, perro de puta! Encuadrado. ¡No, perro de puta! Tenemos el Biseax. ¿Está bien? ¿Tien dos? Marika, estoy relajado. Sí, también está tirando la helax. ¿Dónde está? Por cuadrada. Por cuadrada y un gol a nivel. El cumpleaños, digamos. Defendiste. Solo está vivo uno de los atacantes. Solo faltan quince segundos. Solo faltan quince segundos. Está bien en el partido. Ahí está ya los dos. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. Enemigos eliminados. ¡Buenísima, mi perro! ¡Mela, mela! ¿Droneando aquí? Servidores, servidores, servidores. ¿Hay cerdos allí allí? Yo escucho un dron aquí pegadito. Entró a plantar. ¡Mátale! ¡No, no, no, no! ¡Muerto en montaña! ¡Ah! Hay dos pilos más ahí creo. O uno. Detrás del servidor. A su izquierda, Excel. A fondo a la izquierda. Ahí está detrás de eso. ¡No fue puta! ¡Siga ahí, Excel! ¡Siga ahí abajo! ¡Detrás de esa mierda! ¡A la derechita, a la derechita! ¡A la otra derechita! ¿En el túnel? ¡No, no! ¡Detrás de esa mierda que está ahí bien! ¡Ya lo mato, ya lo mato! ¡Baje, baje! ¡En el túnel, en el túnel! ¡En el túnel, en el túnel ahora! ¡Ah! ¡Puta! ¡Vaya! ¡Aliados eliminados! ¡Estaban los dos ahí, marica! ¡Pincendo! ¡Pincer! 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 Ya están entrando. ¿Por dónde? Mmm... ¡Pincer! ¿Por dónde? Por aquí, pins 3. Otro más, Otro más Excel Ah, no hay algo Sí, te tienen un tron Servidores, hay dos No, no hay algo Abrirlo de acá ¿Qué haces, tío mío? Si ya me viste ahí Me dicen bobos estos ¡Hijo de perra! Queda un enemigo Bienísima, Kiro Escuchó el otro arriba Queda a escalera principal Excelior Excelior, por favor Abre, abre Equipo atacante eliminado Misión completa Ah, Tuso Tigo, Aquito Mira, hable duro Pongo cargador nuevo Voy a enviar el dron Espinos lanzadas Espinos desplegadas Espinos desplegadas Espinos desplegadas No hay nada como una paleta No, porque ya hay 480 La... Apó Espinos desplegadas Oh, qué parte ... Espinos 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 Pero, ¿eh? No hay 6000 Pues el delón Espinos 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 ¿Cuál drone dices? Le siembres, le siembres, le vestíbulo Ahí estás Creo que hay una cámara mejor que puse ¿Cuál drone dices? 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 ¡Cállate! ¡Está en el elevador! ¡Alquitos Castro! ¡Está listo! ¡Aquitos Castro! ¡Aquitos Castro! Me está detectando un escáner Creo que va a morir en 3, 2, 1 ¡No! ¡No está morir! ¡Para eso ya! ¡Está aquí ping 3! ¡Front! ¿Va por el pasillo? ¡Dengan zapas! 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 ¡Ay! ¡Cómo no me sabe! ¡Por pasillo! ¡UBUsh! ¡Izquierda izquierda! ¡Izquierda Tuzo! ¡Te paso a la izquierda! ¡Te paso a la izquierda! ¡Te paso a la izquierda! ¡Dengan zapas! ¡Bueno! ¡Está aquí los de ellos perros! no me escuche mal parido ay yo te escuche por eso estuve tranquilo me avisaron cuando le chute puta chute 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 no me tiro al piso este penta hijo de puta si buena buena no han dejado caer el desactivador soy yo excel me ayudan a parar para no vi que gracias hijo de perra uff por donde por escaleras de me por escaleras de me miro no tenemos como abrirlo pero pula se mientras lo bota que luego lo mata y dice que es mi culpa si claro no yo no tengo nada si venga artesano presteme y de plato el sedax el sedax ya no esta en nuestras manos el sedax esta en nuestras manos puta que suerte que suerte tiene ese gringo marica hay mucho perro eliminado que hace ahí no me lo esperaba ahí el ahí esta defendiendo tu si al parecer parece que es como el coronario en la salida sigas sigas El dueño 7 lo dice Tal cual ¿Dónde está Quito? ¿Lo pueden ver? Hijo de perra no No marica, parece que lo pude haber matado porque lo tenia de espalda así Hijo de perra Tu sube, sube que ya no hay nadie ahí Yo te estoy mirando la ventana Muere Ya lo vi, está limpio, lo vi no hay nadie Hostiles localizados, segunda planta Marica, ¿de dónde? No marica Buenísima Buenísima No yo veo esa mierda con mucho lag, güey, bueno Qué mierda Todo Queda uno de los enemigos ¿Buena Excelsior? ¿Usted sí? ¿Será que te salió? Es posible Hay 30 segundos todavía, voy a pensar Tengo el ron de tu sol del casillo ¿Dónde está el SEAT? Afuera Quedan 15 segundos Búsquelo Excelsior, busque y mate Chute ese otra vez Búsquelo y mate Otra vez Uah Los aliados han muerto en el combate También estaba ahí Uah, me le iba a hacer Uah Uah Uyuyuy Por Dios Uah Listo Gatian Jefferson Jefferson Ricardo Ya está Un toque Un toque que no se levante, que no se levante ay mierda, me voltea a tirar uno de ahí hay uno más allá, dos más allá, dos más en esa entrada hijo de puta creo que no saben que me tumbaron por dios que día wey hay otro ahí, hay otro ahí por dios, muy buenas, ya los bajo cuidado pique hermano uy juemadre, en las escaleras se detuvo en las escaleras el último atacante buenísima en cuales escaleras? fin 5 salud buenísima Excelsior, vamos listo que disfrutes gringui que te partan la torta pero violeta falta una ah jueputa yo pensé que ya estábamos de al otro lado hay un piro parado justo en pin 2 hay un piro en pin 2 está en la cabeza el piro parado salió salió al túnel, salió al túnel se volvió a meter están las escaleras, está justo aquí va otro, va otro, va otro hay un piro aquí botado en el piso y el otro está en la puerta le va, le va uno piro le va una chumipa con escopeta aquí en pin 2 un chumipa con escopeta aquí en pin 2 está quieto está quieto ahí el perro ya hay otro más aquí botado en el piso no, por ahí va a ser muy fuerte entrar uno aquí en pin 2 y el otro aquí botado en el piso y el otro aquí en la puerta y me destruyeron el ron y me voy tres chuchas ahí hágale cual, venga venga ayúden a entrar eso eso Akito, yo voy con Akito por dios, por dios vamos no sé ah mierda por el otro al lado ah porque habían tres chuchas ahí cagadas de la risa ah pero no vamos a volver yo ya estaba entrando por acá no toca que abran ese hatch el cero, el cero Tuzo, Tuzo, ahora el hatch de ahí para poder sacarlo Tuzo Tuzo por favor Tuzo, esta no Tuzo si ahí baila la camarita Tuzo y ahora el de el de O para que puedan atacar por la de O que parido un chave que parido un chave que parido un chave que parido, que mal parido ALA 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 DICE DICE TIPLINES AFUERA ¡Wow! ¡Que fue puta! Estaba un pelito Ya, ya murió Ah, ya, ya, ya entendí lo que hice Ya entendí lo que hice Solo queda un enemigo Casi no me da el espacio en el pad mouse para darle así ¿Qué es eso? Que buena primera partida Oiga, soy un pelito de 16 Pero perdió a malparido Pisa, hijo de puta Que te vaya bien, Niki Que te partan esa torta Manda foto, manda foto de como le soplan la vela Está bien